Eso, Fer. Ya vamos a jugar, en la siguiente te meto. Aquí vamos. Veamos. Cha, cha. ¿No ves que los control switch? Sí, ya sé. Eso sí. Todos. Los Joy-Cons y los Pro. Todos son muy malos. Bueno, hoy sí. Vamos, a ver. ¿Será que hoy sí logramos la segunda? No. Esperaría. O no. Esperaré a poquito. Yo voy a ir a agarrar más. Cierre la ventana. Porque me estoy asando. Sí, sí. Está horrible. No. No. Parece que nunca va a acabar esto. Este calor no acabará nunca. No hay más. Dicen que un control atrás hay como los números y si termina en uno, si termina en uno, dura más. Aaaaah. Todos son todos. Ese sí es fake. Todos, todos son malos. Se arruina bien rápido. ¡Ah! ¿Quién estaba marcando a todos? Miquel ¡Me cagado! ¿Te has pegado la canción bro? Pues si Me da rato los... Estos todos pegajosos No miro a mi mujer, no miro a mi me pegan canciones pedo Esto es orgulloso es Si Es señor de la noche Si, si, si Control Gamer Pero, ¿Cuál control? El de Xbox Y los de Microsoft son muy buenos los controles No fallan la verdad Yo tengo Dos años con este y está como si nada Se cayó ¿Se cayó o qué? No, 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 lo mataron Ahorita, ahorita ¿Por qué te diste tan lejos amigo? Ahí que es tu... Tu manía Ya voy Vamos a reactivar la regla De que el que no cae junto Lo ha rescatado Le vuelve a jugar No puede No puede exigir que se le rescate Esa es para la próxima Grave error muchacho Grave error Grave error Cerro maturo ¿Dónde está la tarjeta? Ah, aquí está la camioneta blanca No me creían que las camionetas eran blancas Aquí hubo una F4 La otra vez La otra vez La otra vez De la... De la General Electric Caio, caio Oh, ese si no lo había escuchado Voy a revisar que número tiene mi control de switch arruinado de atrás El de Xbox si no trae números Limpio, limpio ¿Todo bien ahí? Si Están viendo si se reúne el equipo Ahorita voy corriendo por ahí Pero... Espérate para que ¿Dónde estoy corriendo? Fíjate Ni es Si Esa aquí está arriba Ya te vi Buenas Buenas Tiene yo y se banto Vámonos Vámonos Si, sin drift fueras Un crack Si así nomás Con drift, supone Vamos a ver Ya que... Este querido Kami que está picando como loco A Dragon Book A Dragon Book Que está paradito ya Y... El señor de la noche Observándolo también Y a Mikael Dime, dime A Mikael A Mikael Felipe No... Mikael Felipe Mikael Felipe Aquí va a Wakami Uy Hay un leco con un franco en una torre Vale, desde aquí estamos observando bien las cosas Ah, eso suele pasar, eso suele pasar Ah... Puta que calor No, yo soy desesperado Bien desesperado Permíteme Voy a abrir la ventana De aquí no me pasa nada Puta Espera, espera Claro Si, eso suele pasar, aguacate Es normal No te preocupes Ah, después Uno va creciendo ya Le creen Un poco Un poco Un poco Así que no se preocupéis Por el día que vea alguien aquí Ah no, no hay nada La mayoría de veces no me creen Ay, yo se lo quiero Ah, pero suele pasar 70 es mentira, es 30 de verdad o sea que vos jugabas en nintendo dragonfly western switch ah, por esperado ay que horror vos el calor si si yo estoy desespero dice, no se ve que va a irme verlo no no bonito pico dice, si me lo regalan la televisión están pasando el que ay dios santo un perribulo no ganaron ni idea no ganaron ni idea no ganaron ni idea no ganaron ni idea estoy viendo una suki, pero esta sola suki yomi tremendo bot y se agarra el bastioncito este porque no me va a dar el tiempo atormento no, 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 venite para acá si es que no había nada ahora a chambrear a chambrear, ¿cómo está eso? ya tenemos diodo, ¿no? deben estar en el chambre en el directo una balacera en que están aquí ellos yo escucho la balacera aún no la veo, está bien lejos está bien lejos ahorita están llegando ¿cuántos años tienes? 14 creo creo que dijo 14 una vez si no lo recuerdo vale si, 14 pero ganaron, miren ¿qué es el tiro? aquí hay un arquitecto atrás de vos arriba de mí ahí hay ya está, ya está tu apoyo sería de gran ayuda ya que no los encontraba era necesario ser tan pesado era necesario ser tan pesado y ahí auxilio te mató un dinosaurio no no vas a ver que aquí se ve afuera ahí creo que lo matamos creo que lo matamos si lo matamos listo se fue se fue que increíble vale ahí me cruzó la lomba a las noches se me paga bien aprovechar, aprovechar me me morí recuperé tu tarjeta y meté a tu asesino creo que se me abasto me voy bien me voy bien mi tarjeta mi tarjeta la venganza es primero mi tarjeta jesucristo lo derritió la venganza es primero ya eres genio y se podía trabajar con mi gente tenés que estudiar ahorita mi tarjeta mi tarjeta gracias ah mira a ver donde andaba esa gente abrir la ventana fue lo mejor que pude haber hecho si ay no me va a llorar no mira ese fuego de piernas ese fuego de piernas ¿por qué no sale? hoy fuego de piernas pero no sale estaba mamoneando, si, mira la suerte a los 36 segundos, te creo, si, estamos mamoneando, ya lo confirmo, si, están pasando fuego artificial, en que canal están viendo eso, 4 equipos 3 equipos ta, 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 ta paso, mi니까 Si, aquí se come pan dulce todos los días prácticamente. No se quedó a nada de revivirnos. Si. Puesto a la llegada. Vamos, Mikael. Ay, le haces puertas. Dos contra tres. El pan se llama así, viejitos. Me preocupa la salud de Dragon Fox. Ah, qué lástima que tengo que recargar. Ahí está, ahí está. Ok. Está topeada. Dos contra tres. Generalmente uno es el bueno. Sí. Aquí tenemos otro bueno. Por suerte. Vamos, vamos. Casteando. No, no. Cayó uno de los buenos. Vamos. Que no vara, que no vara. Mátalo, mátalo. Dos contra uno. No, tres contra uno. No, no. No, yo. No. No, no. No, no. No, no. Este tipo es eterno. Sí. ¿Crees que son los tres? Ahí están todos. El problema es la salud. Hola, Bendy. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Bienvenido. Una flor para cura, una flor para cura. Y si se cura, lo hace. Ya mato a uno. Vamos, vamos. Buenas. Vamos, vamos. Es dulce. Es dulce definitivamente. Dos. Uff. ¿Qué pasó ahí? No sé qué le pasó. Uy. Andamos, sorbete. Vamos. Uff. 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 Y logró todo los materiales, mira. Ya me dio hambre. Sí. Tanto hablar de pan. Sí. ¿Por qué el mandrador se da cuenta? Está bien. Está bien participando en ese podcast. ¿Será que los quiere revivir? No, verdad. No tiene forma. No. No. Mira esto ahí, se las mejor. Se sabe ganador. Se sabe ganador. Se sabe ganador. Ya. Mátalo. Mátalo de una vez. Sí que me ha moneado aquí, vey. Se dio gusto, vey. Se dio gusto, vey. Se dio gusto, vey. Se dio gusto, vey. Eh, GG. Se dio gusto.